¿Qué onda chicos? Solamente para informarles chicos que bueno, yo soy, bueno, esta grabación la estoy grabando después de haber grabado el video que van a estar viendo, solamente para informarles que esta semana es la número 70. Y pues nada, solamente eso, así que, pues, disfruten el video. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video por canal y esta vez, así es chicos, nos encontramos en otro video de Jurassic World Alive, chicos. En esta ocasión, pues bueno, ustedes saben que ya esto se está volviendo como, pues, llamémoslo así, costumbre, de que cada domingo, pues, les estaré trayendo las noticias de la semana que se viene en Jurassic World Alive. Todos los eventos, asaltos que vamos a estar realizando y todas las criaturas que vamos a poder estar capturando. Así que, pues nada, primero vamos con las criaturas. Tenemos lunes, martes y miércoles con un respawn de cada 3 horas. Vamos a tener disponibles al Apatosaurus, Parasaurolophus, Stegosaurus y al Velociraptor. Tenemos solamente 36 intentos. Pues son comunes todos, realmente por cual yo me iré. Me iré por el Velociraptor y probablemente por el Parasaurolophus. Pero de ahí en fuera no creo que me vaya por más. Después pasamos al miércoles, jueves y viernes. Tenemos con un respawn de cada 3 horas y con 18 intentos. Tenemos al Apatosaurus, al Nodosaurus y al Uttaraptor. ¿Por cuál me iré? Pues bueno, yo supongo que me iré por el Uttaraptor. Ya que ahorita con los híbridos, con el híbrido que acabo de desbloquear, pues, me viene muy bien el ADN. Aunque un Nodosaurus no estaría nada mal. Y pues para finalizar, en sábado y domingo tendríamos con un respawn de cada 6 horas. Con nada más y nada menos que 9 intentos. Al Anquilosaurus, Tiranosaurus Rex y Sinoceratops. ¿Por cuál me iré yo? Yo me iré todas a por el Sinoceratops, chicos. Porque ahorita necesito mucho ADN de Sinoceratops para crear mi primer híbrido único. Entonces me iré a por el, pues, Sinoceratops. Después, asaltos, chicos. El día lunes tendríamos un asalto de un combate de garritas azules muy fácil. Y uno de aromas. Y después iniciaríamos con uno de garritas verdes con 5 asaltos o 5 peleas. Que iniciará lunes y también estará el día martes. Pues este día va a ser muy sencillito realmente. Para el día martes tendríamos un asalto de garras amarillas. Y otro de aromas, pero igual de garras amarillas con 3 batallas. Y nos va a venir el busca de tesoro que nos estaría dando 2 mil y tantos de moneditas. Lo cual está muy bien. Para el día miércoles tendríamos otro asalto azul. Otro amarillo que estaría quedándose lunes, martes y jueves. Y tendríamos un asalto un color naranja. Y este es de bufeos de velocidad, chicos. Así que sí o sí, el miércoles van a tener video. Después pasaríamos al jueves que tendríamos otro asalto verde. Y otro de aroma. Que la verdad muy facilitos. Y nuevamente la búsqueda del tesoro. Que nos estaría dando 2 mil, creo que 600 monedas por ahí. No recuerdo muy bien. Y para el día viernes se viene el primer asalto muy importante. Que sería el primero. Es de garras amarillas, muy sencillito. Pero aparte tendríamos el primer asalto de garras moradas. Que estaría saliendo blue, si mal no alcanzo a ver. Entonces nos estarían dando más o menos como 200 ADN de blue. Lo cual me viene perfecto para el Indoraptor Gen 2. Para el sábado tendríamos otro asalto verde, dos asaltos verde y uno amarillo. Que el asalto amarillo y uno del verde se estaría quedando sábado y domingo. Y tendríamos otra vez la búsqueda del tesoro. Que les vuelvo a decir, nos estarían dando entre 2 mil, 600 monedas. Y para el día domingo tendríamos un asalto azul. Los que se van a quedar tanto sábado y domingo. Y un asalto de 3 combates garras rojas, chicos. La verdad fue una semana muy sencillita. En mi opinión. Se me hace muy sencillita, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Pónganme acá abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció esta semana? Si la ven poderosa o no la ven poderosa. Realmente a mí lo único que me llama atención es sábado y domingo. De ahí en fuera, pues bueno, también ese asalto de blue. ¿Cuándo voy a subir video? Estaría subiendo video el día miércoles, viernes y domingo. Así que pues nada, chicos. Dejen esos likes, compartan, suscríbanse. Y pues nada, nos estaremos viendo alrededor de esta semana. ¡Hasta luego, chicos! ¡Suscríbete al canal!